Las alertas por incendio en la cobertura vegetal con vigencia el día de hoy, 16 de septiembre, son 380 municipios, de los cuales 74 se encuentran en alerta roja, distribuidos mayormente en los departamentos de Huila con 24 municipios, Cauca con 13 y Tolima con 11 municipios, igual manera Boyacá y Valle del Cauca con 7 alertas. Desde el Instituto invitamos a los entes territoriales y a la comunidad a que consulte las alertas pronosticadas dos veces al día de los municipios que pueden tener amenaza de incendio de la cobertura vegetal a través de la página web www.ideam.gov.co en la sección de boletines e informes, haciendo clic en boletines técnicos y seleccionando boletín de alertas por pronóstico de la amenaza por incendio de la cobertura vegetal.